Hola, bienvenidos a más ideas, amo a tu casa, gracias por su sintonía. El consumidor actual prefiere un producto personalizado, así que si ustedes lo están ofreciendo en su negocio, están ganando puntos extra. Y de eso se trata hoy, que hagamos manualidades y productos novedosos para nuestros clientes. Por favor, salúdennos y déjenos sus mensajes y sus tareas en nuestro perfil de Facebook, canal RedMás. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a más ideas, amo a tu casa! ¿Cómo estás? Bien, gracias, Dilla. Feliz de estar nuevamente y estrenando Seth, que lo veo hermoso. Bueno, qué rico. Siempre bienvenida. Me encanta que estés feliz e ilusionada en tu mesa, en tu trabajo. Aquí seguimos trabajando por los sueños de muchos y apoyando también el talento de los colombianos y del exterior, ¿no? Porque también nos ven desde afuera. Profe, el proyecto de hoy, fabuloso. ¿De qué se trata? Se trata de una bolsa plegable. Es una bolsa que nosotros podemos llevar en nuestro bolso, la recogemos y la tenemos en nuestro bolso. Y cuando vamos a hacer mercado, la sacamos, la extendemos y podemos obviamente utilizarla sin necesidad de utilizar las bolsas plásticas. Es una bolsa de compras. Este es un producto que sigue ganando popularidad, Profe. No solamente en Colombia, sino en el mundo. Sí, claro. Es una bolsa muy práctica. En todo el mundo la utilizan. Todo el mundo está con esta tendencia a reciclar, a utilizar las cosas. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer tendencia en utilizar algo práctico para nosotras, las amas de casa, y todos los que quieran hacer parte de esta tendencia. Me encanta la invitación a las amas de casa que nos están viendo, a diseñadores, estudiantes, trabajadores de medio tiempo. Todo esto pensando en que inviertan el tiempo en cosas como estas. En la creatividad, a los amantes del arte también en general. Y hablábamos entonces del producto de hoy para que ustedes lo puedan ofrecer como negocio. Y es una bolsa de mercado, pero además es muy creativa. Ahí estábamos viendo el diseño y es la técnica que tú nos vas a venir a enseñar hoy. Sí, vamos a trabajar aplique y vamos a trabajar un poco, digamos, de lencería en bolsos, en bolsas. Entonces, obviamente, eso es lo que vamos a hacer. Esa técnica, una mezcla de técnicas. Estamos listos. Nos falta ver entonces la lista con los materiales. Aquí está para ustedes. Por favor, tomen nota. Nuestro proyecto de hoy, bolsa de compras. Para su elaboración vamos a necesitar telas de diferentes tonos, tapete de corte, rodaja, regla, hilos de madeja, papel termoadhesivo, plancha, máquina, cordón. La lista completa de los materiales la encuentran en nuestro perfil de Facebook, canal RedMás. Y el espacio para que ustedes nos escriban, nos dejen mensajes, nos cuenten cuáles son los proyectos que más les guste y que les gustaría también aprender, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, profe, manos a la obra. Manos a la obra. Ok, tenemos una base de tela. Esta tela puede ser beige en este caso, pero la podemos hacer el tono que nosotros nos guste. La hacemos beige porque vamos a hacer un aplique y queremos que ese aplique resalte. La podemos hacer negra también y nos va a quedar muy bonita. O a la vez, no podemos utilizar aplique, simplemente buscamos una tela bien estampada con colores bonitos y hacemos la bolsa y nos queda una super bolsa. Así que hay la forma de hacerla para todos los que quieran sin necesidad. No, es que no me gusta bordar. Ok, buscamos una tela estampada con dibujos bien bonitos y con eso podemos hacer la bolsa. Bueno, ¿y la tela debe ser resistente, debe ser tela especial? Debe ser una tela resistente, no flácida, no tan delgada, porque obviamente voy a cargar peso y debe ser resistente. Entonces, teniendo ya nuestra base, esta base tiene 34 por 35, en ella voy a colocar primero mi aplique. Entonces, yo ya traigo en nuestro molde todas nuestras partes de nuestro aplique. Hemos trabajado con nuestro papel termoadhesivo, es este papel que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Por este lado trae pegante y por este lado es liso. Por este lado dibujamos y luego vamos a la tela, lo pegamos y luego ya nos queda así como lo tenemos acá. Entonces, vamos a armar nuestra figura. Entonces, ubicamos nuestra mitad y arrancamos a armar lo que es nuestra figura. Ya la tenemos en nuestro molde, obviamente, para que nos dé una visión de cómo está hecha nuestra figura y así podernos basar y que nos quede súper bien hecha. ¿El dibujo lo hiciste tú? Sí, este dibujo lo hice yo. O sea, pensé en algo así práctico, pero igual yo puedo buscar en internet, puedo basarme un molde, algo que quiera, puedo hacer frutas, verduras, puedo hacer flores, mariposas, o sea, el gusto de cada uno. Elegiste la flor y esto, digamos que siempre lo hablamos aquí en nuestro taller, la naturaleza nunca pasa de moda. Si a veces nos estancamos un poco con el diseño, con los colores, siempre hacia lo natural, ¿cierto? Ahí vamos a la fija. Exacto. Es una cosa que nunca cambia. Sí. Las flores siempre están, las mariposas siempre están. Entonces, digamos que esos son diseños que son estables y que no van a cambiar. Ya si quiero algo específico, pues obviamente me voy a lo específico y digamos que puede ser algo sorprendente si hago X el logo de mi empresa o esto. Ah, bueno, para recordatorios también servirían. Exacto. También servirían o para la fiesta, la piñata de la niña y ponerle ahí algo de sorpresa, de recordatorio. También funcionaría lo que dices tú, algo más personalizado y ese es el plus que queremos invitarlos a que incluyan en sus productos y le ofrezcan a todos sus compradores. Entonces, aquí ya hemos armado, tiene aquí unas abejitas, entonces simplemente las ponemos. Todo ya obviamente tiene el papel, entonces al colocar el calor, él ya se nos pega y nosotros podemos bordar y hacer las puntadas decorativas que nosotros queramos. Profe, el tamaño de la tela base, ¿la tela clara es el tamaño final de la bolsa? No, a este le ponemos un borde como para darle más color, el mismo borde que le colocamos acá abajo es el mismo que le colocamos a las tiras. Entonces, digamos que vamos a hacer como una combinación de colores para darle un poco más de color a nuestro bolso y no quede como tan pálido. Bueno, y también lo pregunto no solo por el diseño y la técnica, sino también por el peso y el tamaño que deba tener la bolsa de compra para que quepa, digamos que el límite para protegernos también, la salud, el tema del cuello. Hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Sí, en este caso vamos a trabajar una medida que no sea ni muy grande ni muy pequeña, ni muy grande por la cuestión de peso, que obviamente nos podemos lastimar nuestro hombro al cargar algo tan pesado, pero al mismo tiempo ni tan pequeña porque necesitamos a veces traer algo suficiente. Entonces, digamos que el final de nuestra bolsa va a ser 48 de alto por 35 de ancho. Apenas, listo, sí. Entonces, esa es nuestra medida de nuestra bolsa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy colocando el calor para que se hallera nuestro aplique. Si pueden ver, ya se va quedando ahí quietico y de esta manera nosotros podemos ir bordando y darle sin necesidad de colocar ni alfileres ni nada. Ya nos queda todo pegado, listo para decorar con puntadas. Esta es básicamente, digamos que la técnica de aplique, la que estamos haciendo aquí. La que estás haciendo, justamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, colocando calor, sino que para que pegue mucho más rápido, pues debo dejar un poco la plancha quieta y él se va adhiriendo. Entonces, necesitamos tiempo para trabajar, entonces, en esta manualidad. Es sencillo, aparentemente, pero sí requiere de un tiempo, de un horario y más cuando estamos hablando de negocio. A veces sí, claro. La idea es manejar nuestro propio tiempo, el dinero también, que seamos nuestros propios jefes, pero sí es importante que en el negocio, en el emprendimiento, tengamos también horarios para trabajar desde casa. Está perfecto, pero siempre ser también muy ordenados y gastarnos el tiempo justo y necesario para cada creación. Es momento de hacer una pequeña pausa y quiero invitarlos muy especialmente a que ustedes nos vean a través de nuestra señal en vivo, www.redmas.com.co. Ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas a Mátu Casa. Nuestro proyecto de hoy es una bolsa de compras. Esta es una tendencia a nivel mundial, es una tendencia verde, una tendencia ecológica, que ayuda al medio ambiente. Además, nos ayuda a nosotros a tenerla en la cartera y sacarla cuando compremos algunas cosas y decir de una vez en el mercado, no necesito comprar bolsas plásticas. Sí, es una manera porque luego, cuando ya la tengamos hecha, ella se va a doblar y va a quedar en el bolsillito amarillo que ven ahí en el proyecto final. Y por eso hay un lacito, se recoge y queda una bolsa, digamos como en forma de una florecita, por eso tiene esos pétalos ahí. Tiene todo un diseño, no es cualquier cosa, así que eso es lo que buscamos siempre con nuestros productos. Siempre innovar, tener algo diferente, algo nuevo que presentarle a nuestros clientes, posibles o próximos. Eso y que sea funcional. Sí. Que todos lo estén buscando y que además sea una tendencia, ¿qué más que esto? Bueno, después de que hemos colocado el aplique, vamos a bordar. Nosotros conocemos varios tipos de puntadas. Normalmente conocemos la puntada festón, filete, tiene varios nombres. Entonces, vamos a bordar con un hilo de madeja, un color más alto que la tela base del dibujo. En este caso tenemos como un fucsio, ese es un fucsio más oscuro, porque lo que necesitamos es ver que la puntada resalte, más no que se esconda. Entonces, puntada filete, simplemente sacamos y metemos. Eso, perfecto. En esta hilera, así, vamos creando. Es un tono parecido. ¿Se podría en un tono completamente distinto o sientes tú que ya va a chocar un poco visualmente? No, ya choca visualmente. Tenemos que buscar es una tonalidad más alta del mismo color. Eso, perfecto. Entonces, esta es la puntada que la estoy haciendo bien grandecita para que la puedan ver. Normalmente tiene que ser proporcional de acuerdo a la figura. ¿Sí? Exacto. Bueno, esto todo lo bordamos, todo. En este caso vamos a bordarlo con un amarillo quemado y aquí con un verde más oscuro. Listo. ¿Sí? Después de que nosotros tenemos esto... Además le aporta cierta elegancia, algo delicado, sutil. Sí, y que no nos dé pena, pues igual sacar nuestra bolsa, lucirla muy bonita y entrar a la moda de decir, mira mi súper bolsa y todo el mundo decir, ¡ay, qué bonita! ¿Dónde la consigo? Yo la hago. Sí, te la vendo. Te la vendo. Exacto. Entonces, vamos a ir a colocarle lo que decía, este lleva una base. Esta base va de 3 pulgadas y la hice en color verde. Mira que estoy con todo naturaleza. Y hay como tantos en el mercado, tantos diseños de telas en el mismo o distinto o parecido tono que todo me va a funcionar. Hay mucho de dónde escoger. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos y cortamos. Esa es una tira que tiene 3 pulgadas, mira. Un, dos, tres y simplemente cortamos. Eso es lo práctico, digamos, de utilizar nuestras herramientas de patchwork, así sea técnica aplique o la técnica que nosotros queramos. Esto va pegado acá, lo pegamos a la máquina, derecho con derecho. ¿Sí? Sí. Derecho con derecho. Entonces, vamos a ver nuestro paso ya pegado. Hablabas tú que no nos diera pena sacar la bolsa en el mercado. Sí. Claramente no, este es un gran diseño, pero además es un atractivo para el mundo de la moda internacional, ¿no? La shopping bag que está de moda en atuendos también preta por té. Exacto. Es una tendencia realmente lo que estamos trabajando hoy. Entonces, aquí tengo, voy a mostrarles, pero igual ya lo vimos. Entonces, es la parte de atrás, también la podemos decorar, pero igual me parece que pues uno siempre la lleva por un solo lado. Es cierto. Y la que está decorada. Estas partes ya las tenemos claro, esto tiene 3 pulgadas, esto tiene 38 por, 35 por 34, y ya tenemos listas estas dos partes. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hacer ahora la parte del bolsillo. ¿Listo? Bueno. Ya ahí nos quedó entonces súper claro. Entonces, tomamos un color. Ajá. Esto tiene... Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulgadas. Lo puse a ras con mi base que está en pulgadas. Entonces, de esta misma medida lo voy a cortar hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulgadas. Aquí está 9 pulgadas. Y aquí me va a quedar un cuadro. ¿Sí? Sí. Entonces, cortamos. Nuestro bolsillo va a estar de 9 pulgadas. ¿Y esta parte la vas a utilizar? No. Solo voy a utilizar estos dos cuadrados de 9 por 9 pulgadas. El cuadrado. El cuadrado. Pero este cuadrado lo necesito... Triángulo. Ajá. ¿Y cómo hacemos? Pues, lo... Aprendamos. Lo partimos en dos. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa? Esto es lo que va a ir aquí adelante y este es el que va a ir aquí atrás. ¿Sí? Este va a ser mi bolsa para yo colocar toda mi bolsa por dentro. Listo. Ambas caras de la bolsa están mirando hacia el mismo lado. ¿Cierto? En este momento. Ah, no. Estaba aquí así lo contrario, pero... Ahora sí. Listo. Sí, sí, sí. Ok. Es aquí, revés con revés y derecho acá al lado. Entonces, este es mi triángulo de acá y este es mi triángulo de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Sí, señora. Bueno. Ese es mi paso de... Y ahí ya se puede ver cómo va a ir quedando, ¿cierto? Cómo va quedando, exacto. Luego, nos vamos a sacar un círculo. Creo que estamos trabajando con figuras geométricas, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Yo sí, lo había notado. Es muy geométrico el dibujo, pero también muy natural. Cosas fáciles. Prácticas. Sí. Estamos... Exacto. Que las puedan realizar y nos puedan mostrar cómo les queda. O sea, no es una cosa de mucha dificultad. Entonces, tenemos un círculo. Este círculo tiene seis centímetros de diámetro. Este círculo lo hemos planchado por la mitad y vamos a trabajar ya una técnica que en algunas ocasiones la he enseñado, pero volvemos otra vez de nuevo, que se llama la técnica de yo-yo. Entonces, esto es, tenemos este círculo, lo doblamos en dos y luego en tres, ¿sí? Listo. Y tomamos la aguja con hilo y nos vamos a hacer como un hilván. Cuando llego acá, lo recojo y hago un pétalo, remato y ya lo tengo y es un pétalo de una flor. ¿Ya? ¿Y listo? Así de fácil. Sí, así de sencillo. ¿Cuántos vas a hacer? Y hacemos por ahí unos ocho o nueve pétalos, no muchos. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos el otro. Voy a volver a repetir por si se les pasó. ¿Plancha no utilizamos en los dobleces? Plancha en el primer doblez. En el primero, listo. En el primero. Entonces, aquí está. Plancha en el primer doblez, tomamos aguja e hilo, hacemos nudo porque obviamente necesitamos que haya un nudo. Doblamos nuevamente y empezamos a hacer un hilván. Yo podría ayudar a hacer uno, profe. Sí, claro. Un pétalo. Dale. Y además nos sirve para otro tipo de proyectos, para la parte y darle, digamos, final a esa parte de los dobladillos, de los bordes, de los bolsillos en este caso. Mientras tú venebras la aguja y yo empiezo a ayudar con uno de los pétalos, quiero ayudarle un poco a los televidentes que están pensando en hacer negocio. Es como hacer una inversión con cero pesos. Aquí hay un tip, una recomendación para ustedes. Y hoy te traigo una idea de emprendimiento con cero pesos. Así como lo escuchas. Bueno, muchas veces estamos buscando esas ideas ganadoras en nuestra vida, pero hay que empezar por lo que nos lleve menor presupuesto y mayor acción. Por eso es una excelente idea que empieces por enseñar algo que ya sabes hacer. Y créeme que tú sabes hacer muchas cosas. Muchas veces no creemos en nosotros mismos y pensamos que no tenemos lo suficiente para enseñarle a otros. Pero con el hecho de que tengas más información y experiencia que quienes apenas están arrancando, ya tienes mucho terreno ganado para comenzar. Y lo único que debes hacer es empezar a darte cuenta cuáles han sido esas habilidades por las cuales has sido reconocido, las que más disfrutas y con las que has tenido más éxito. Y empezar a buscar personas que tengan retos en esas áreas y enséñales todos tus trucos y todos los pasos para que puedan resolver problemas en sus vidas. Continuamos en Más Ideas Ama Tu Casa y están viendo ustedes en pantalla el proyecto de hoy que es una bolsa de compras. Y es que actualmente está en tendencia porque los supermercados están preocupados por los grandes efectos de contaminación que producen las bolsas plásticas. Entonces nosotros pensando en qué está buscando el consumidor, qué es lo que están comprando, qué es lo que más está vendiendo. Entonces les ofrecemos este producto a nuestros clientes o a ustedes para que lo hagan precisamente con los de ustedes. Listo, profe. Estoy haciendo entonces un pétalo que además funciona para decorar, como decíamos antes de irnos a la pausa, para decorar esos bordes y darle finalizado a muchos de nuestros proyectos. Tú estás haciendo también lo mismo, ¿cierto? Sí, ya que estoy complementando. Mira que si unimos varios, pues también a la vez podemos hacer flores. O sea, eso tiene muchas utilidades, ese tipo de yoyos, ¿sí? Esto es una de tantas flores que podemos hacer con estos circulitos. Podemos hacer, si nosotros quisiéramos, bueno, aunque no estamos haciéndolo, pero vamos a mostrarlo. Si quisiéramos, podemos hacer un pétalo no con la punta, sino la punta redondeada, ¿sí? Mira. Ok. Entonces recogemos lo contrario y nos quedaría un pétalo así con la punta redondeada. Así se hacen también las borlas, los apliques que van como bolitas, profe, como las narices de algunos personajes, algunos muñecos. Círculos, exacto, sí. Es lo mismo. Esto es, o sea, los yoyos son interminables para trabajar. Esta es una de las tantas aplicaciones que tenemos con los yoyos. Entonces, cosemos y ya tenemos nuestro siguiente pétalo. ¿Cuántos pétalos? Había yo preguntado. ¿Eso es libre, esa opción? Sí, es libre. Digamos que como nuestra bolsa, este triangulito tiene, hablábamos que tiene nueve pulgadas y esta es la diagonal, pues hacemos más o menos lo que nosotros, los pétalos que queramos colocarle. Pero deben ser no tan cerquita, sino más o menos, ¿cómo se dice? Separaditos, ¿sí? Ok, a cierta distancia. A cierta distancia, porque obviamente cuando recogemos nos puede estorbar tantos pétalos. Entonces, igual no son muchos pétalos. Aquí voy a esperar que tú hagas tu pétalo. Estoy como embolatada, profe, pero ya, se me había enredado el hilo. Creo que te di un hilo muy largo. Listo, pero no, lo logré. Ok. Mientras tú nos explicabas, fui desenredando, nos puede pasar también por el grosor del hilo, ¿cierto? Sí, dime, perdón. Ahora vamos a tomar una tira de dos pulgadas de ancho, la vamos a colocar aquí, más o menos a esta medida, y lo vamos a cortar. ¿Sí? Esta tirita que acabo de hacer acá, va a ser para nosotros pasar el hilo, el cordón, por donde vamos a recoger nuestra bolsa. Esta tirita, sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Dobladillamos aquí. Y dobladillamos acá. Entonces, cosemos, voy a ir a la máquina, y cosemos este dobladillo que acabo de hacer, ¿sí? Profe, ¿en el pétalo se hace nudo ya cuando está recogido? Se hace nudo de remate cuando ya está recogido. Ok. Entonces, recojo acá, hago lo mismo en esta otra pestañita con la máquina. Creo que ya terminé mi pétalo. ¿Tiene alguna regla? Entre más recogido, mejor queda, ¿o no? Sí, el máximo que te dé tu fuerza para recoger, déjame ver. Me pasó algo que lo estiré, y cuando le fue a anudar, se empezó a soltar. Ah, ok, pero igual tú rematas bien, pero mira, ya está listo, cortamos. Hice el aporte al proyecto. Y lo colocamos ahí. Claro, no se parece mucho al tuyo. No, no, está perfecto, está bien. Igual, todos estos hilos y todo esto va a quedar escondido. Se tapa con esa franja que estás haciendo. Se tapa con esa franja que estoy haciendo. Ah, bueno. Luego de nosotros tener todos los pétalos ahí puestos, digamos que tenemos aquí los suficientes, tenemos esta tira que dije que hacíamos aquí con este doblez, doblamos y la colocamos aquí encima, ¿sí? Ok. Luego tomamos, esto lo hacemos con los dos triángulos que hicimos. Y colocamos, este va aquí y voy a colocar alfileres, ¿sí? ¿En cada pétalo? Bueno, no necesariamente que se tiemple bien y la sostenga. Que se sostenga, sí. Entonces, colocamos aquí como para que no se nos mueva y que nos quede todo muy bien organizado. Aquí los aplanamos y cada tres pétalos o algo, pues vamos colocando un alfiler. O por lo menos cuando vayamos cosiendo a la máquina, coloquémosle a cada uno porque se nos mueve. Sí, yo también creería. Además, para que quede bien ubicado a la distancia que nos gusta. También que quede adentro la costura a penitas, no ni uno más ni uno menos. Ni uno menos, sí. Entonces, aquí voy acá. Mira, en esta forma. Perfecto. Y aquí colocamos este último. A las niñas también les va a servir mucho esta bolsa, no solo es de compras, sino es una bolsa también en general práctica. Que quedan también aseguradas de alguna manera las cosas que las niñas llevan a sus colegios, a sus clases en general, les va a funcionar también. Sí, eso es importante. O sea, que tengan algo en la mano en que empacar, necesitan traer algo extra, pues lo tienen ahí. Entonces, coloqué ese triángulo derecho con derecho, ¿sí? Y simplemente voy a coser para que me dé esto. ¿Sí? Míralo. Listo. Entonces, esto va a la máquina, ¿sí? Y así hacemos el otro, porque acuérdense que son dos. Ese es el de atrás, ¿cierto? Ese es el de atrás y ese es el de adelante. Listo. Entonces, después de que está cosido, lo vamos a encontrar de esta manera. Profi, la parte de atrás también podría llevar pétalos o lleva pétalos. Sí, también lleva pétalos, sí. Entonces, mira. Aquí está. Ya hicimos magia. Qué lindo. Mira nuestro bordecito que hicimos, mira nuestros pétalos y ya queda nuestro triángulo, digamos, con los pétalos. Y aquí está el segundo. Parecen pañoletas, profe. Bien, podría yo también dedicarme a eso. Ah, bueno, ahí salió, ahí surgió otra idea. Pero sí, este va a ser nuestro bolsillo. Entonces, queremos hacerle un diseño bonito a nuestro bolsillo, porque es el que se va a ver más también cuando está en nuestra cartera. Muy bonito, profe. Vamos a hacer una pequeña pausa por el momento y a entregar tus datos, tus contactos a nuestros televidentes, aquellos que quieren seguir aprendiendo contigo, profe. Claro que sí. Y ya regresamos. Nuestro proyecto de hoy, Bolsa de Compras, junto a la tallerista Nurt Sánchez. A ella la contactan en sus redes sociales, en Instagram la encuentran como arroba craftsartist y en facebookpatch.nurt. Gracias por continuar en Más Ideas a Mátu Casa. Queremos saber qué quieren aprender o qué proyectos también han aprendido con nosotros. Así que los invitamos a que a través de nuestras redes sociales compartan con nosotros esos proyectos que han aprendido aquí en casa. Los invitamos entonces en Instagram, nos encuentran como arroba redmastv y no se olviden de nuestra etiqueta en cualquiera de las redes sociales, numeral Más Ideas a Mátu Casa. Listo, profe. ¿Cómo vamos con nuestra bolsa de mercado que es el proyecto de hoy? Tenemos aquí ya nuestra base, nuestro triángulo con nuestros pétalos. Entonces, esta parte, esta pestañita va hacia abajo, ¿sí? Y esta va así, derecho con derecho, ¿sí? Quedó tan bien finalizada en ambos lados que le cuesta uno trabajo saber cuál es el derecho. Sí. Es así. ¿Y quién nos va a dar la pauta? Esta pestañita. Tiene que quedar hacia adentro. Listo. Ahí lo tenemos, claro, sí. Luego va la otra parte que va derecho con derecho, ¿sí? Sí. Y la vamos a colocar aquí. Con derecho del grande. Del grande, sí. En esta forma. Para asegurarnos que obviamente esto no se nos corra, tenemos varias alternativas. Uno, hilvanar. Dos, colocar nuestros alfileres prácticos que cuando pasa la máquina, pues no se va a partir la aguja de la máquina. Son alfileres planos y nos va a ayudar, en este caso, a hacer como esta tarea. Mira. Ah, bueno, ¿son alfileres planos entonces? Sí, son alfileres. ¿Y no se parten? No se parte la aguja de la máquina y pasa por encima y no pasa nada. Ah, qué chévere. Entonces, son especiales para trabajar la lencería, el patchwork, hasta la modistería, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Y la punta también no los daña, no hace perforaciones, ni daña los hilos? Súper delgado. Sí. Entonces, aquí está, digamos que hilvanada nuestra bolsa. Vamos a ir a nuestra máquina y vamos a coser todo lo que es la forma de la U. Ok. ¿A qué distancia? ¿Ancho del pie, un centímetro? El ancho del pie o un cuarto de pulgada, que decimos nosotros, que es más o menos 6.5 o 7.5. Ok. ¿Sí? Entonces, voy a girar acá. Al ancho del pie, entonces. Pues, para ir a la fija. A la fija de un mismo nivel. Y vamos cosiendo acá. El hilo que utilizas, ya ahí lo estoy viendo yo, es el más parecido a la tela base. Ahí vamos a tener en cuenta es nuestra tela base. Entonces, todo lo cosemos en esa misma, a ese mismo ancho de... Obviamente, si ve que pasa por encima y no pasa absolutamente nada. Solo que quiero ver que me queden todas las piezas porque se me pueden salir. Y entonces, ahí te estás asegurando de que queden empatadas casi que las costuras, ¿cierto? De la parte verde y la parte clara. La parte que nos quede exacto, ¿sabes? Entonces... Y sobre todo, pues, obviamente va a tener más cantidad de tela la parte que tiene el bolsillo. Entonces, debo tener precaución porque a veces se nos salen algunas partes. Entonces, toca volver a desbaratar para volver a coser para que todo quede en su puesto. Que no se vaya a pellizcar, que no se vaya a doblar o a estirar una más que otra. Exacto. Entonces, aquí vamos. Como cuando trabajamos la técnica de patchwork. ¿Esta técnica entra en el patchwork, profe? Sí, sí, es una técnica de patchwork. El aplique, igual mira que hemos hecho, usado unión de retazos. O sea, es una combinación de varias técnicas. Sí, claro. Y lo que hemos aprendido de empatar las costuras, las líneas, de cortar esos ángulos muy perfectos, utilizar claramente las medidas, las pulgadas, los centímetros, la tabla de corte que también trabajamos con ella en el patchwork. Y las telas son las mismas. Y las telas, sí. Es lo mismo. Entonces, aquí ya vamos a terminar de, digamos, de coser la forma de la U. Vamos a ver si cuadramos todas las piezas bien, ¿no? Va a cuadrar. Porque aquí uno se concentra y se desconcentra también. Entonces, quitamos nuestros alfileres. Vamos a ver qué resultado hay, qué tenemos. No hay que filetear, ¿no? Sí, es importante. Podemos filetear, podemos colocar zigzag o podemos forrar. Ah, bueno. Cualquiera de esas opciones para guardar esto. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Para darle también terminación al... Una buena terminación. Exacto. Listo. Entonces, taratatán. Vamos a ver con qué salimos. Ese amarillo es un amarillo más claro que el de la muestra. Sí. Me encanta también. Pues es la forma en que podemos utilizar todo tipo de colores de tela. Así es. Míralo aquí cómo va. Quedó perfecto, sí. Vamos a ver por detrás. Perfecto. Perfecto. Sí, porque debe quedar esto hacia adentro y las flores, los pétalos son los que se tienen que ver. Entonces, simplemente aquí sacamos. Ahorita hacemos un piquete para que obviamente esas terminaciones queden bien hechas. ¿Y planchar? Pero hasta acá estamos bien, sí, y planchamos. La otra forma de esconder esta costura es planchar y coser por aquí por el borde y ya nos queda escondida y no tenemos ni que filetear, ni que hacer zigzag, ni que forrar. Bueno, también. Entonces, es otra manera de nosotros terminar el trabajo. ¿Y en qué color lo harías? En color beige. Del mismo de la base. Del mismo de la base. Ok. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Obviamente este terminado aquí pues no está tan bonito, entonces lo vamos a dobladillar, vamos a hacerle un dobladillo. Y nos falta pegar nuestras asas, ¿sí? Porque cómo lo vamos a cargar. Entonces tenemos dos asas. Es de hombro, ¿sí? Las que quedan en el hombro recargado y no de brazo. No de brazo, sí. En hombro porque obviamente el brazo no nos va a dar suficiente. Se empieza a lastimar. Entonces, no lo hemos hecho tan delgadito porque obviamente si hacemos algo delgadito nos va a lastimar tanto el hombro como el brazo. Si lo queremos, si no podemos cargar en el hombro y lo vamos, pues hemos hecho un asa de seis pulgadas. Luego se dobla por la mitad, se cose y se plancha. Listo. Eso se coloca. Y al ancho del pie también, ¿cierto? Al ancho del pie. Listo. Entonces, primero vamos a poner, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el dobladillo y luego la vamos a coser. Entonces, ella va a ir así cosida. ¿Listo? La cuadramos. La cuadramos, sí. Entonces, voy a hacer la medida. Entonces, simplemente lo que hago es saco la mitad. ¿Sí? Y coloco... ...tres pulgadas de la mitad hacia acá. Marcamos y tres pulgadas hacia acá. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras marcas y ahí vamos a colocar nuestro... Que la costura quede hacia arriba, ¿cierto? En confección. Aquí que la costura quede hacia arriba porque después esto va a voltear y ahí ya se esconde. Ahí se esconde. Exacto. Entonces, aquí. La misma manera hacemos por el otro lado, ¿sí? Esas bolsas de compras o de mercado que hablábamos de brazos son para cosas más delicadas, ¿cierto? Sí, más livianas. Tipo canasto, ¿sí? Que son cosas que vamos a poner y que va más delicado y que necesita especial supervisión. Sí. Entonces, es importante, digamos que aquí vamos a poder cargar algo más pesadito y no nos va a incomodar tanto. Bien, mientras tú vas cuadrando el doblez y el paso que vamos a hacer a continuación para ir terminando con nuestro proyecto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a invitar a nuestros televidentes a que dejen sus publicaciones, compartan con nosotros sus proyectos en Instagram, arroba redmastv es nuestro perfil y no se olviden de etiquetar sus fotos con el numeral más ideas, ama tu casa. Ya regresamos. Continuamos en más ideas, ama tu casa. Estamos terminando el proyecto de hoy, es una bolsa para compras. ¿Cómo vamos, profe, con el proyecto? Bien, estamos ya casi terminando. Estoy haciendo el dobladillo interno. Estaba viendo yo hace un momento esta gallina que tienes aquí y es lo mismo que estamos trabajando también para que ustedes vieran el cambio de telas, de colores, no solo quedarnos con lo que tú nos muestras, sino de pronto explorar un poco más cuáles son los tonos que nos gustan, que favorecen, por ejemplo, para la cocina y son técnicas que podemos trabajar para distintos proyectos, no solamente la bolsa para compras que hoy nos enseña, sino de ahí empezar a sacar muchas ideas. Sí, digamos que la técnica de la plica es una técnica muy práctica y muy versátil, se puede utilizar en todo lo que nosotros queramos. Agarra ollas individuales, delantales, juegos de cocina, juegos de baño, cubre lechos, o sea, es infinidad la utilidad que nosotros le podemos dar a este material y a esta técnica. Y sale uno con ganas de aquí. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Voy a pasar por este canalcito que hicimos mi cordón, ¿sí? Sí. Entonces, voy a pasar mi cordón. Es que no me quiero ir con las ganas de dejarlo doblado. Y la pasamos también por este lado, mira. Sí, por eso es que se hace a los dos lados. Es muy importante hacer este bolsillo en los dos lados. Cuando llego aquí, suelto. ¿Cómo se llama esa herramienta que utilizaste? Esto es un pasacintas. Ok, gracias. Y tomamos los dos cordones y tomamos un pincito, mira, un brochecito, para esconder el nudo y que nos quede pues todo prolijo, bonito, elegante. Muy profesional. Y simplemente doblamos aquí, hacemos nudo, cortamos que no nos quede, y si podemos, con briquet, quemamos un poquito la punta, y mira que nos queda así todo. Ah, qué chévere. La misma, tenemos que hacer dos... ¿Dos...? ¿Cordones? Dos cordones, ¿sí? Ya van a entender cuál es el, digamos, el sistema de los dos cordones. Y hay de varios colores, ¿cierto? Sí, este es multicolor, quise pues como estamos manejando flores y eso. Entonces, si por este lado fue que yo entré, ahora lo voy a hacer por este otro lado. Ajá. ¿Sí? Porque mis dos orejitas me tienen que quedar una a cada lado. Entonces, voy pasando otra vez mi cordón, ya te vas a dar cuenta la finalidad de cada cosa de nuestra bolsa. Ah, claro, porque él entra individual. Sí. Claro, sí, completamente. Ahora sí entendí. Sí. Entonces, vamos aquí. Se entra entonces por el contrario. Por el contrario. ¿Por qué nos tienen que quedar las dos orejitas a cada lado? Ahí está. Entonces, aquí salió. Buscamos nuestro pin. No lo veo. Ya aquí está. Ahí podríamos anudar también de pronto y decorar con una chaquira o algo en caso que no tengamos. Súper. Eso. Exacto. Recursivos. Sí, exacto. Lo vemos, cortamos. Y aquí nos queda. Listo. Ahora entonces, bueno, ya podemos hacer alguna terminación, planchar. Ella cuando está colgada en el hombro se ve así, tal cual, como la tenemos acá, ¿cierto? Con los cordones afuera. Esos cordones los podemos dejar aquí adentro. Listo. Y simplemente... Sí, para no los enredar con otros carritos. Y simplemente ya queda así, ¿sí? Pero entonces vamos a ver la otra utilidad que tiene nuestra bolsa. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a doblar. Doblamos hacia adentro las asas. Volvemos y doblamos. Y vamos metiendo. Ah, para que se me olvido sacar mis orejitas. ¿Sí? Entro, entro mi bolsa y recojo. Ay, parece una fresa. Mira, y ya podríamos también hacer otro diseño de fresa. Lo hacemos rojo y entonces nos queda una fruta. Entonces, mira. Aquí por eso decía que no hay que hacer tantos tan seguidos, porque aquí se nos va a recoger todos. Y ya nos queda a nosotros. Si queremos ir al mercado solo así con él, chiquitico, o que los niños nos ayuden, pues tenemos nuestra bolsita así pequeña, la metemos en nuestra maleta y la tenemos ahí. Siempre es bueno tener una bolsa de estas en el bolso, en el carro, en la maleta, de pronto del colegio de los niños, lo que estábamos hablando. Siempre es muy práctico. Sí, entonces mira que ahí quedó nuestra bolsa. Si tenemos que volver a utilizar, soltamos, abrimos y sacamos nuestra bolsa, echamos todas nuestras cosas y obviamente vamos a estar en un kit de moda, porque tenemos nuestro propio diseño de nuestra propia bolsa. Y todos lo van a querer y podemos ser los mismos modelos que muestran el producto en el supermercado, en las tiendas, en los centros comerciales, todos la van a querer. Sí, es eso. Y si es personalizado, mucho mejor, ¿no? Sí, ya queremos, digamos, yo soy de las personas que trabajo, digamos, en salón de belleza. Entonces le puedo hacer los utensilios de salón de belleza y... Tijeras, cepillo. Las tijeras y el secador, labial o eso. Espectacular, profe. Felicitaciones, gracias por enseñarnos. Muchas gracias a ti ya por la invitación y espero que les haya gustado y esperamos ver esas fotos con esos proyectos. En redes sociales, también en las tuyas, ¿cierto? Sí, también. Quiero ver este. Me envían mucho los trabajos finalizados, entonces quiero ver este. Sí, por favor. Muchas gracias, profe. Y también te queremos ver nosotros acá más seguido, así que vuelve pronto. Que así sea. Gracias. El proyecto de hoy, Bolsa de Compras, junto a la tallerista Nurt Sánchez. A ella la pueden contactar en su WhatsApp, 311-506-5331. La vuelvo a doblar. Una artesanía textil, definitivamente, para complacer a nuestros clientes. ¿Qué les pareció? Compartan con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Canal RedMás. Un beso enorme para todos. Continúen con nosotros. Un beso enorme para todos. Un beso enorme para todos.